Hemos venido a firmar el convenio con el alcalde Bernardo Vásquez para entonces poder enviarlo al subsecretario y él pueda inmediatamente hacer la transferencia de los 54 millones que le ha correspondido a la comuna de Pelarco parte de los 6.000 millones que llegó a la región del Maule exclusivamente para colegios municipales. Recordemos que nuestro presidente Sebastián Piñera anunció en mayo de este año un fondo de 72.000 millones de pesos para fortalecer la educación pública y esto ha significado un trabajo arduo porque significa que cada uno de los directores y directoras de los establecimientos educacionales municipales tuvieron que presentar un plan de mejora a sus respectivos jefes DAEM después el jefe DAEM consolida estos planes de todas sus escuelas lo presenta a la Ceremi, la Ceremi revisa después se pide la firma a los directores y posteriormente con este convenio ya vamos a poder hacer la transferencia y que puedan entonces ejecutar estos fondos teniendo plazo hasta junio del próximo año por lo tanto cuando a mí me da la verdad sorpresa cuando algunos parlamentarios de oposición están diciendo que este fondo ha sido una nula gestión de parte nuestra de que no va a ser ejecutado que no va a ser posible ser ejecutado nada más lejos de la verdad ellos saben y todo el mundo sabe que cuando son platas de todos los chilenos cuando son recursos fiscales exige todo un proceso formal para que se pueda ejecutar más aún con este fondo que los propios directores ahora me lo manifestaron valoran la autonomía que se les ha dado a ellos para que sean ellos mismos quienes diseñen sus planes de mejora porque son ellos los que están ahí todos los días en sus colegios y saben lo que hace falta ¿Cuáles son los puntos más importantes que en nuestra comuna a través del plan que han diseñado los directores se van a mejorar? Bueno, la mayoría en la región del Maul incluso es infraestructura algunas mejoras en sus servicios higiénicos en los sistemas eléctricos también algunos sistemas de control de gestión y eso sorprende porque piensen ustedes que con el terremoto nosotros asumimos el gobierno del presidente Piñera en el 2010 cuando teníamos el país en el suelo cuando todas las escuelas y liceos prácticamente de nuestra región estaban afectadas con daños menores o pérdidas totales incluso y fíjate que hemos invertido más de 68 mil millones de pesos en la región del Maule en infraestructura y sin embargo todavía se siguen presentando necesidades en esta área que es lo que nos traduce entonces que por muchos años estuvo abandonada la educación pública la educación municipal y este gobierno del presidente Sebastián Piñera ha logrado invertir muchísimo para efectivamente darle condiciones dignas a los alumnos equipamiento adecuado textos absolutamente mejorados más y mejores textos en fin, es una lista enorme donde no cabe duda de que la educación municipal es efectivamente el corazón de la gestión de nuestro presidente Usted recorre muchos colegios durante su gestión durante estos años ¿Cómo ve Pelarco en comparación al resto de las comunas? Bueno, Pelarco es una comuna que con su alcalde está yo creo con varios proyectos de mejora hay que reconocer que también habían buenos resultados en algunas escuelas pero yo creo que todo siempre es posible de mejorar nosotros somos en ese sentido bastante exigentes como gobierno y esto la gente tiene que saberlo tiene que aclararlo durante 10 años de la concertación de los gobiernos pasados se subieron solamente 3 puntos en el CIMSE de cuarto básico y este gobierno ha logrado incrementarlo en esta región del Maule en 13 puntos y por eso, no quiero pensar mal que por eso están todos estos movimientos de no al CIMSE, alto al CIMSE que fue lo mismo que hicieron con la pobreza nosotros disminuimos la pobreza con el mismo instrumento medido que se midió en los gobiernos pasados logramos disminuir la pobreza en un contexto de terremoto, de vulnerabilidad entonces, ¿qué es lo que hicieron? fue obnubilar este resultado poniendo en cuestionamiento el instrumento pienso que lo mismo quieren hacer con el CIMSE el CIMSE es una prueba que mide la calidad de enseñanza es un instrumento que se ha aplicado y reconocido por muchos expertos que es un buen instrumento y hemos logrado subir 13 puntos en comparación con la concertación que en 10 años subió 3 puntos entonces, la verdad es que necesitamos seguir trabajando necesitamos poder implementar todas estas políticas la educación municipal recordemos que estaba en los gobiernos pasados cada vez bajando en su matrícula con estos fondos lo que nosotros queremos es que suba que suba la matrícula y que tenga mejores condiciones y por cierto, mejor calidad en la educación ¡Gracias! ¡Gracias!